¿Qué es la defensa de la defensa? De regalos nuestros que han sido dos ocasiones claras de ellos y luego el segundo tiempo hemos defendido muy bien, muy bien. Creo que ellos han sacado todos los jugadores ofensivos que tenían pero hemos defendido relativamente bien. Yo creo que hemos hecho un gran partido porque ya te digo que para mí el Tudela no es uno de los mejores equipos de la categoría y el poder ganar aquí creo que haciendo un gran partido como hemos hecho pues para nosotros, para los chavales es un paso adelante. ¿No hubiera sido quizá lo más justo como un empate? Puede ser, yo creo que ellos se han empujado, han tenido también el primer tiempo sus ocasiones pero también es cierto que nosotros hemos podido matar el partido antes con varias ocasiones de gol claras también. Yo creo que el resultado es merecido. Está claro que venir aquí y que el Tudelano no te genere, no te apriete es imposible. Sabíamos el partido que íbamos a tener aquí, creo que lo hemos leído bien, hemos aprovechado el viento a favor. Yo creo que el primer tiempo el viento a favor nos ha hecho jugar en campo contrario y eso lo hemos agradecido y luego hemos defendido bien cuando teníamos que defender porque el Tudelano nos ha empujado mucho. Pues si extraña más viento, si llegaba usted a la reunión a hacer 15 días, no hubiera ganado que estaba. Sí, lo vi, he visto contra el Peñasport que el portero sacaba de meta y le volvía otra vez al área. Sí, sabíamos, hoy no hacía tanto viento pero hacía un poco viento y yo creo que el primer tiempo nosotros al coger a favor de viento hemos aprovechado ese primer tiempo que ha hecho viento para jugar en campo contrario. No, 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 no.